Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft Islas Aéreas Vamos a acabar el mapa A un número que... ¡Joder! ¡Hemos acabado! Bueno, falta poquito Estoy aquí, que me he hecho charcoal De este, como veis he repelado el árbol No todo, porque me da pereza subir hasta arriba Pero bueno, el árbol que había aquí también Aquí había uno Y me he hecho charcoal Estoy cocinando patata Que no he vuelto a plantar Porque no creo que haga falta ya Y con la madera voy a hacer aquí Voy a cerrarlo Pero vamos a hacerlo ya Pero como no me han hecho spawn animales Entonces... Mucha porquería tengo yo aquí, ¿no? Madre mía Vale, esta aquí Esta aquí ¡Ey! ¡Ay! ¡Hop! Espero que me dé, ¿eh? No estoy seguro yo Ojalá Sub 40 No estoy seguro Espero que sí Este árbol se va a quedar fuera Da igual Si tampoco hace falta que lo rellene todo Ahora que lo pienso Aquí la puerta ¡Fuera! Vale Está aquí, está aquí Fuera ¡Joder! Esa flor es Invencible ¡Fuera! Vale Vale Por aquí La flor que podía Contra la madera ¡Fuera! Joder, tío Esto lo había puesto yo Para hacer bonito Y no veas que coñazo A ver Es por aquí ¡Eh! ¡Ay! ¡Que se me ha acabado! Ahí va No había pensado yo en esto Pensaba que sí Que me iba a dar ¡Fuera! Eh... Todo ¡Joder! Y lo vuelvo a tirar En el mismo sitio Vale Porfa 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 Que me dé Justo Doce Vamos a ver Me he quedado sin palos Y ahora que lo pienso ¿Cómo voy a hacer yo ahora La cosa esta Que no me sale ahora La puerta Me han sobrado cinco ahora La puerta Y no tengo palos ¿No? No, no tengo palos Da igual No voy a poner puerta A ver Total no la van a usar Los animales Mira Voy a poner de esto también Eh... Fuera Fuera La flecha me la llevo Por si acaso No sé yo No sé yo si la voy a usar Pero por si acaso Vale Ahora tengo yo Todos los huevos De animales Los huevos Aunque suena muy mal Eh... 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 Caballo Estos son slime Pero estos no sé si... No sé si son los que Conseguí al principio Que era un error del mapa O esto me los dio el autor Pero bueno Estos tampoco son animales Así que... Yo había visto más huevos Y no los veo Yo tenía huevos de cerdo ¿Dónde están? Vale Aquí están Dos Y aquí tenía un lobo yo Sí Pero el lobo no lo voy a poner Porque me da mal rollo No voy a hacer que se coma De verdad He dejado las vallas En algún lado Estoy de abrir cofres ya ¿Dónde están las vallas? No las he acabado Da igual Que es que yo me lío A ver Muy distraído estoy yo hoy No sé yo si voy a matar a Weir Da igual Aquí Me iba a poner patatas A ver Esto aquí Y esto aquí Vale Cerdo y cerdo Y caballo ¡Ay! ¡Ay, qué guapo! Y... Ya está, ¿no? Ah, no Joder, estos Hop 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 Ya que no me hacen spawn animales Pues los pongo yo ¡Vale! ¡Qué bonitos! ¡Ey! Sobre todo el caballo ¡Ay, cómo me mola! A ver Voy a encantarme cosas Para la super batalla Que por cierto Estoy en tensión ¿Sabes que esta está nueva? Entonces Voy a pillar esta, ¿no? Me encanta esta Está aquí Estoy en tensión Porque el autor Porque el autor ha dicho Que si mato al Wither a la primera Actualizará el mapa Eh... No sé yo A ver, esto es lo que me quería llevar Vale Pero bueno Nosotros ya hemos acabado esta versión Lo que pasa es que si Si... Lo mato a la primera Actualizará el mapa ya Y si no, pues tardará un poquito más en actualizarlo No me sale de más Tengo nivel 24 Me sale de nivel 30 todo el rato Yo quiero encantarme Aunque sea una cosita más Aparte de esto Bueno, pues nada Vamos a ponernos ¿Dónde está? Me he llevado Ah, no, vale Ala Tri, 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 tri Tri, 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 tri ¿En serio no ha llegado? Vale Pues no Eh... Contra proyectiles No sé Vale Los pantalones Tengo nivel 12 Protección 1 Da igual, me sirve, me sirve, cualquier tontería Ay, sí, me ha salido de nivel 5 Ahí Y protección 1 No sé si se acumulan, espero que se acumule la protección 1 Porque tengo en todo Vale, pues Yo tengo preparado incluso donde vamos a Combatir A ver Tengo por aquí las cosas del Wither, ¿no? Voy a dejar cosas de estas Vale, esto y esto Chan, 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 chan Chan, 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 chan Ah, el pasto este No se ha extendido hasta aquí Pero, meh, da igual Total Es que solo es esperar Ha soltado un huevo Por tirarme huevo ¡Ey, no te caigas! Qué cruel Mirad cómo va cayendo A ver Madre mía, es que me va a matar Además, pero yo voy a pegarme ya No he pillado lo que quería pillar Es que tengo una poción de vida instantánea Que no recuerdo dónde me la dieron ni nada Y tengo también Una manzana de oro Entonces, quiero tomarme la manzana de oro Luego ponerme a pegarle Y si veo que voy mal de vida Pues curarme así Rápido Mira, aquí está Que tiene fortuna No sé por qué Pero bueno Fortuna tiene No se puede picar nada con eso Pero bien ¿Y dónde tengo yo la po...? Aquí Vida instantánea Y regeneración ¿Qué estoy haciendo? Vale, así Vale, perfecto Madre mía Vamos a ir preparados y todo, ¿eh? Yo creo que me va... Es que me va a canear Vamos Me va a hacer Plas, plas Y ya verás Un plas, plas y ya verás A ver Me he preparado yo ahí Una especie de huequecito Para que no pueda volar Ya veremos Yo lo veo... Lo veo feo, ¿eh? Yo creo que me va a matar Pero bien A ver Por aquí A ver Triqui, triqui, triqui Triqui Tintintirirín Vale, aquí está Esto es lo que me he montado aquí Como veis es Ínfimo A lo mejor debería hacerlo un poquito más ancho, ¿eh? Vuelvamos a estar apretados Mi querido bicho y yo Vale, pues habrá que intentarlo, ¿no? Me va a matar O sea, lo tengo más claro Me va a canear Madre mía No me mates Mala persona Hop Hop Uf Chan, 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 chan Hop Vale, 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 vale Cómete esto Me voy a comer ya Oh, en verdad Te da diamante Te da Corazones extra Mata ¡Hala! ¡Hala! No veo nada Solo veo al bicho ahí Dale No veo nada No veo nada de nada, ¿eh? Me mata o no me mata ¡Ey! 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 No sé si me baja la vida o no ¡Lo he matado! Por si acaso me lo veo Tengo una nether star Hostia, absorción Resistencia Resistencia al fuego Esto me lo ha dado ¿La manzana o qué? ¡La leche! ¡No me ha bajado casi vida! Eso sí, gracias a esto Lo he matado ¡Mola! ¡Ja, ja, ja! Ahora el autor tiene que Actualizar el mapa ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Je, je, je! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Puedes? Gracias Como mola Nosotros nos jugaremos a ¡Ay! No me sale, ¿eh? Estoy yo hoy Raro A la nueva actualización Pero de todas formas Lo va a actualizar Así que pasad por ahí ¡Ja, ja, ja! He matado al Wither He matado al Wither Y... A ver Una cosita Vale Al final no he usado Esto que no me sale ahora Esto que no me sale Pues eso no he usado El... Los fuegos artificiales Pero bueno Da igual No pasa nada Vamos a ir a la isla esta de nieve Porque es verdad Se me ha olvidado Que debajo había como una cueva Con silverfish Entonces vamos a ir a ver si Nos pegamos un poquito De palos Con ellos Ya nos hemos pasado el mapa, ¿eh? El mapa ha acabado ya Como mola A ver ¿Dónde era? ¿Por dónde...? Sí, es verdad Hay un cofre, ¿eh? No lo había ni visto yo ¿Y por dónde se bajaba? Ah, pero he visto agua, ¿tú? Uh Porque ese cofre no es el que yo pillé, ¿no? Creo que no Creo que ese es otro Vale, vamos a subir un momento Vale Bajamos A ver Ah, que no hay nada Pues sí que será el que pillé, supongo Sube Eh, sube Gracias A ver Eh Cagón Cagón la leche Vale Ay, lo que tengo que hacer para romper el hielo Vale Vale, ¿y dónde era que estaba la cueva? Era por aquí, en este bloque Parece, ¿no? Sí, mira Vale Eh, antorchas Aunque se me va a inundar todo Vale Vale, vamos Muere Eh Hop Hop Ya que no lo vimos, pues Lo miramos ahora Hola Con respiración Silverfish Obsidiana Stone... Ah, piedra de... Oye Oye Ah Piedra del Silverfish Ah, trae algunas cositas Eso sí Pero bueno Esto era lo que faltaba por ver A ver, sube Sube Ahora vamos a... Dame mode 1 Eso es Déjame subir Eh... Gracias Hmm Yo quería ver esto Que esto se supone que es el bloque ese del ebook, ¿no? Van desapareciendo conforme me acerco Mola Chan, chan, chan Qué chulo Está lleno de estos bloques Ala, sale como lava Pero suena como piedra Qué cosa más rara Qué guay Está chulo ¿Y te puedes subir encima? Sí No pasa nada Pero es que va desapareciendo Bueno Pues ya hemos acabado el mapa Espero que os haya gustado Estaba mirando a ver si una de estas era De lanzarla Pero parece que no Espero que os haya gustado Eh... Muchas gracias a todos los que habéis seguido esta serie Eh... Dentro de... Bueno, dentro de poco iba a decir No sé si lo tendré para mañana Pero quiero empezar otra serie también De estas de hacerlas Un capítulo diario Pero ya veré No... No estoy seguro yo todavía Muchas gracias también al autor Que ha estado... Se ha tomado la molestia de mirarse Los capítulos Y nada Espero que os haya gustado Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ya no me Suscríbete al canal Ni no me Dale like Si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no me Dale like Made a fases Ni no me Dale like Más acá Ni no me Dale like ¿Cita ha gustado? Mi favorito Si te ha gustado Más Ni no me Ni no me Ni no me